Hola a todos, cabrón, mejor te acción y me acabo de subir el otro video, voy a poner el siguiente anime que os recomiendo y esta vez toca el género de acción vale, el número uno es Juni Taishin vale, este anime nos habla de una battle royale entre los doce guerreros del zodiaco chino ¿no? si, del zodiaco chino que tienen que luchar para ver quien es el más poderoso, el que tiene más honor y el que gane puede conseguir un deseo aquí va a haber muchos personajes que os van a enamorar y otros que os van a desgustar pero igualmente está muy bien hecho, hay alguna batalla así mítica y alguna traición que nadie se espera y encima puedes ir poco a poco conociendo el pasado de los personajes está chévere no sé por qué acabo de decir eso el siguiente que os voy a decir será uno muy mítico que mucha gente conoce pero yo lo voy a decir igualmente y es The Grey Man vale el tema de aventuras pero lo creo que voy a poner más en acción la historia se centra en un joven llamado Alan Walker que es un exorcista que tiene que coger a los Akumas en su viaje para decir así está con Lenarine o Lenarine como según que país vivas lo dice diferente que es la hermana del jefe del gremio más adelante también se une Loki que es un gran amigo y en su viaje conocen a dos exorcistas más una que se llama Miranda que puede controlar entre comillas el tiempo puede rebobinar o detener temporalmente o alguna cosa y el otro es... y el otro si no me equivoco creo que se llama... el anime lo vi hace ya tiempo pero ya no me acuerdo el otro si no me equivoco es que se llama Loki y también es un exorcista pero vampiro ya está solamente eso y bueno hay peleas épicas y mucho y bueno cuenta con una secuela llamada The Grey Man Hello que para mí no me gusta mucho yo prefiero más la principal bueno la siguiente también es muy mítica One Punch Man a ver yo voy a subir un pequeño resumen la serie está protagonizada por un héroe que ha entrado que ha entrenado tanto que se queda calvo y tiene tanta fuerza que puede derrotar a cualquier persona con un solo puñetazo vale todo el mundo mira como dice One Punch Man es como cuando dije no sé que antes me dije pero que también lo conoce todo el mundo como el de Death Note que ya dije o otro que ya dije pero no me acuerdo Death Note lo que dije y todo el mundo conoce ah sí es que como resumirlo si todo el mundo lo conoce bueno otro que también es mítico de los últimos años bueno digo del último año Kimetsu no lleva se nos centra en la era de Taisho de Japón y nos habla de Tanjiro y su hermana Nezuko que se convertía en demonio mira no sé qué decir porque es que se convierte en demonio y quiere que vuelva a ser humana encuentra a dos amigos que le van ayudando uno es muy cobarde pero cuando está dormido o así es el amo para decir algo y luego el otro es un tío que tiene una cabeza de jabalí y cuando se quita vemos su cara y parece una tía y eso que es un tío y se está haciendo la segunda temporada al día de hoy con esto de hacer este vídeo bueno luego el próximo que os voy a decir yo lo encontré por YouTube y lo vi en castellano y a mí me gustó mucho se llama Betum nos habla como de un Battle Royale otra vez pero un poco diferente aquí también muertes y demás pero aquí pueden sobrevivir más de uno y necesitan las gemas que tienen en la mano para poder salir de ahí y encima hay una historia muy bonita por detrás de dos personas que se conocen en un juego que se casaron en el juego y luego se conocen en la vida real pero luego también está esto también hay un momento que en los primeros episodios que hay dos personas que se unen porque tienen confianza entre sí pero aquí no queda spoiler que se salga esta parte pero se termina sacrificando para que se puedan salvar ellos dos otra vez es spoiler los enviados este anime que está muy chévere muy hermoso yo me he visto en japonés y en castellano y yo prefiero la versión castellana no sé por qué prefiero el castellano es una de pocas veces que voy a decir prefiero más un castellano que un japonés bueno y para terminar os voy a decir el anime voy a decir el nombre largo para esto pero abajo os pondré el nombre corto y el anime es Duheo ni Dai wo Motomun Moto Moru No No wa Machi Gatiru Daruka vale este anime tiene dos historias para decirlo así la primera que se centra en un chico y en su diosa bueno en el chico se llama Bel y su diosa Astia que Bel tiene que ir subiendo de nivel en el calabozo lo que está diciendo en el calabozo recogiendo gemas y demás para ir subiendo de nivel y encima puede tener poderes magia de todo y luego está bueno y su diosa bueno que le va animando le tiene que ir mirando cada dos por tres el nivel como va aumentando y demás y está muy enamorada la diosa Bel y luego está la segunda temporada que nos habla de la otra familia que creo que si no equivoco era los Abelstein o algo así que se nos centra toda la segunda historia si primero veíamos a Bel y la parte de atrás veíamos la historia de esa familia ahora se hace al revés dejan a a familia de primer plano y luego a Bel lo dejan de segundo plano pero en serio este anime podéis encontrar las dos las dos únicas primeras temporadas bueno la primera segunda temporada que tiene en youtube la podéis ver en español en latino creo que también la segunda temporada se podía ver en inglés pero en japonés creo que no había y luego está diciendo que a lo mejor se iba a hacer una tercera temporada que a mí me gustaría verla porque el final fue muy abierto y bueno hasta aquí el video de hoy y recuerda suscribirse solo cuesta un poco más